Bueno, pues continuando con esto de lo que es Border Gateway Protocol, hemos configurado básicamente este diagrama en el video anterior. Ojo que el video anterior es muy importante para entender este video. Estamos yéndonos por partes. En el video anterior hicimos esta configuración. Básicamente teníamos o tenemos tres sistemas autónomos. Teníamos tres sistemas autónomos aquí. Sistema autónomo 2, sistema autónomo 1, sistema autónomo 3. Lo que hicimos fue configurar obviamente en relación de neighbors entre el sistema autónomo 2, sistema autónomo 1. Lo mismo hicimos con el sistema autónomo 2, sistema autónomo 3 y llamamos esto como un sistema autónomo de tránsito. Cuando queremos comunicación entre, digamos, networks ubicadas en este sistema autónomo, pues, y networks ubicadas en este sistema autónomo. ¿Ok? Tenemos, queremos esta comunicación y teníamos un, un, uno, un sistema autónomo de tránsito, ¿ok? Normalmente es una configuración de un ISP con dos customers, ¿ok? Con dos customers aquí. Ok. Entonces, esa era la idea, ¿no? La parte de la configuración del BGP, neighbors, no era muy complicado, ¿no? Entre estos dos, entre estos dos. Lo que sí hicimos aquí, algo bien importante, es configurar aquí, OSPF, OSPF y OSPF. De tal manera que R4 sepa cómo llegar a R2, si R2 sepa cómo llegar a R4, ¿ok? Bueno, pues, a través de R3, porque todos están corriendo aquí un interior gateway protocol, ¿ok? Entonces, corrimos OSPF. La razón por qué corrimos OSPF es que escogimos un protocolo de interiores que necesitamos conectividad entre estos tres routers. Y por esa razón, instalamos, básicamente, OSPF, ¿ok? También hicimos algo bien importante. Instalamos una relación de neighbors interior border gateway protocol, o sea, esto, instalamos entre estos dos, ¿ok? Y unos dirán, pues, no están directamente conectados. Sí, no están directamente conectados, pero ellos conocen cómo llegar. Router 4 sabe cómo llegar al router 2 y router 2 sabe cómo llegar, aunque no estén directamente conectados. Saben cómo llegar. ¿Por qué? Porque tenemos una conectividad a través de R3 y, además, estamos corriendo un protocolo de interiores como es OSPF. ¿Ok? Entonces, estamos combinando aquí, digamos, aquí había el BGP exterior, aquí, y aquí tenemos el BGP interior, ¿ok? Aquí era interior, aquí tenemos esta comunicación exterior, y aquí exterior. Eso es lo que hicimos, básicamente, en la configuración del video anterior. ¿Ok? Y habíamos colocado aquí un loopback, un, pues, básicamente, un network, ¿no? Que estamos simulando un network vital, un 1-1-1-1, 1-1, básicamente, el cual este, este network lo habíamos hecho advertisement en el BGP, ¿ok? Lo habíamos metido en el BGP table, ¿ok? De tal manera que cuando exista una relación de vecinos entre este sistema autónomo y este sistema autónomo, pues, como este network lo colocamos o lo hicimos a través del comando network dentro del BGP table, pues, él lo va a conocer también, ¿no? Porque son neighbors, ¿ok? Y como él es neighbor con él, él también lo va a conocer. Y como es neighbor con él, él también lo va a conocer, ¿ok? Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? Decimos, ¿no? Aquí tenemos el router 1, que está, básicamente, está ejecutándose aquí el BGP. ¿Ok? BGP en este sistema autónomo. Hicimos, colocamos aquí un loopback, ¿ok? El loopback era, básicamente, 1.1.1.1, me parece. Ese es el loopback. El loopback sabemos que es una, estamos simulando, ¿no? Es una interfase virtual. Este va a ser nuestro, va a ser nuestro network que vamos, básicamente, es esto de aquí, ¿no? Diagonal 24. Este network lo hicimos, lo colocamos, ¿dónde? Lo colocamos dentro del BGP table, ¿ok? O sea que, este router 1, como está corriendo BGP, y utilizamos el comando network para colocarlo dentro de la tabla de BGP, cuando el router 1 se haga neighbor con el router 2 de otro sistema autónomo, este network lo va a conocer él, porque son neighbors. Y porque utiliza el comando network, perdón, utiliza el comando network para colocar dentro del BGP table. Entonces, aquí la esencia es, si los dos routers son neighbors y pertenecen a diferentes autónomos, no importa que sean diferentes sistemas autónomos, simplemente él ejecuta BGP, él también ejecuta BGP, se hacen neighbors, y si él hace advertisement en un network, como en el caso de nuestro ejemplo, el 1, 1, 1, 1, 1, 0, de 1 al 24, aquí, lo ponemos en el BGP table, entonces, como son vecinos, lo va a hacer advertisement aquí. O sea, él va a saber cómo llegar acá. ¿Por qué? Porque es vecino de él. Porque los dos están ejecutándose BGP, y ellos intercambian rutas, si es que alguien ha hecho advertisement con el comando network. Ahora, él, él lo va a conocer. ¿Ok? Ahí estamos de acuerdo, él lo va a conocer, porque es vecino de él. Él también lo va a conocer. ¿Por qué? Porque hemos establecido también una relación de neighbors en R2 con R4. Entonces, quiere decir que R4 también, como son neighbors con R2, y R2 ha recibido del BGP table esta ruta, entonces, él también va a conocer esta ruta. O sea, él sabe cómo llegar a este, y él también lo va a saber. Y como hay una relación de neighbors entre R4 y R5, él también va a saber cómo llegar acá. Eso es lo que configuramos. ¿Ok? Configuramos entre router, R2 y router 1, configuramos una relación de BGP. BGP neighbors exterior. ¿Por qué exterior? Porque están en dos sistemas autónomos diferentes. R4, hicimos neighbor con R5. ¿Ok? Utilizamos, obviamente, como están en diferentes sistemas autónomos, utilizamos, pues, obviamente, el BGP exterior. ¿Ok? Estos son neighbors también. Quiere decir que si hace advertisement algo aquí, él lo va a conocer también. También colocamos, hicimos una relación de neighbors entre R4 y R2, pero este es considerado interior. ¿Ok? Porque están dentro del mismo sistema autónomo. Mismo sistema autónomo. ¿Ok? Quiere decir que él va a conocer las rutas que él conoce, y al revés. Pero aquí estamos nada más trabajando con esto. Así que, la idea es que él, obviamente, conoce él. R2 sabe cómo llegar acá. R4 sabe cómo llegar acá. Y R5 sabe cómo llegar acá. ¿Ok? Bueno. Aquí viene lo curioso también, ¿no? Que R2 y R4 son neighbors, pero no están directamente conectados. Es cierto. Pero la idea no tanto es que estén directamente conectados, sino que también sepan cómo llegar. O sea, la idea es que sepan cómo llegar. Y ellos, obviamente, saben cómo llegar. Saben cómo llegar. Bueno. Saben cómo llegar porque, aparte del protocolo interior, el BGP, se está corriendo también otro protocolo que es OSPF. Y los OSPF permiten la conectividad. ¿Ok? Entre todos. O sea, R3 puede llegar acá. R3 puede llegar acá. R4 puede llegar acá. R4 puede llegar acá. O sea, R4 puede llegar a R2, pero a través de R3. ¿Ok? Bueno. Eso es todo. Ya configuramos. En el video anterior. Ya no vamos a configurar otra vez aquí, obviamente. Pero vamos a revisar ahora sí. Vamos a hacer la verificación. Vamos a irnos primeramente en el router 1. Pero para eso vamos a hacer algo interesante. Vamos a copiar esto. Vamos a llevarnos esto. Para verlo más claro, ¿no? Vamos a llevarlo esto. A ver, por aquí. Vamos a copiarlo por aquí. Aquí está, ¿no? Y vamos a ver si podemos poner esto que está aquí. Ya, aquí está. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a irnos por aquí. Ok, aquí está. Vamos a R1. Ok. Y en R1 le vamos a decir show IPBGP. Vamos a ver si nos podemos llevar todo esto. Yo creo que nos llevamos algo por el estilo de esta manera. Vamos a llevarnos esto, sí. Y vamos a ver qué pasa. Ok. Esto es la salida. Vamos a ponerlo por aquí para analizarlo. Esto, vamos a ver si nos alcanza aquí. Bueno, parece que sí nos alcanza. Bueno, se come un poquito aquí, pero bueno, no importa. Se come un pedacito de esto, pero ahí está. Bueno, ahí está. Este es el resultado de ver el BGP table en R1. Ok, en R1. ¿Qué pasa? Hay que recordar esto, que esto es bien importante. Que aquí nosotros hemos configurado un loopback de 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. O sea, es el network 1.1.1 de ONAL24. O sea, ok. Aquí tenemos 1.1.1.1. Esto ya lo sabemos, ok. Ok, listo. No hay problema. Bueno, estamos verificando aquí qué cosa hay en el BGP table. Utilizando el comando. Estamos utilizando el comando show ipbgp. Para que nos diga qué cosa hay en el BGP table. Ok. Y aquí nos está diciendo que en el BGP table existe una ruta que es esta. El cual es correcto. O sea, que lo hemos inyectado en el BGP table. ¿Ok? Quiere decir que hemos utilizado correctamente el comando network. ¿Cómo se inyecta las rutas en el BGP a través del comando network? Ok. Bueno. Utilizamos el comando network y ha sido correctamente instalado en el BGP table. Además, nos dice que aquí está asterisco. Nos dice que es una ruta válida. Ya. Está bien. Es válida. Y además es the best. Ok. The best. Ok. Muy bien. Quiere decir the best. Quiere decir que esto está en el... Está en el routing table también. ¿No? En routing table. Y hay que recordar una cosa. Que cuando uno activa aquí un... Un este... Un... Un network directamente conectado a este router. Pues se va al routing table. O sea, directamente conectado. Se va al routing table. Ok. Lo que sí tenemos que hacer manualmente es inyectarlo en el BGP table. Y es para eso que utilizamos el comando network. Ok. Bien. Entonces aquí estamos. Todo esto está bien. Está normal. Y además nos dice que el Netshop es el 0, 0, 0, 0. O sea, pues... Nos está diciendo... Pues yo mismo tengo la ruta. O sea, no tengo que ir a ningún lugar. Es una pregunta diciendo, ¿no? El Netshop es el 0, 0. O sea, me está diciendo no te vayas a ningún lugar. Que tú lo tienes. Y es correcto. Yo lo tengo. Ok. Bueno. Todo está bien. Me dice... Nos está diciendo aquí que está... No hay que saltar a ningún sistema autónomo. Y que es aprendido a través de un... Un protocolo interior. Ok. Bueno. Listo. R1 está perfecto. Ok. R1 está perfecto. Vamos ahora con el R2. Vamos a ver qué pasa con R2. Cada uno de ellos. Ok. Bueno. Vamos a eliminar esto. Vamos a colocar ahora sí R2. Vamos con... Aquí está R2. Y a donde le vamos a dar show IPBGP. Como siempre nos las vamos a llevar para allá. Vamos a darle click copy. Y nos lo vamos a traer por acá. ¿Qué pasa ahora desde el punto de vista de R2? Este. Ok. Sabemos que R2 está corriendo BGP. Y además es neighbor con R1. Bueno. Show IPBGP. Ahí está. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que el show IPBGP es el comando que ejecutamos para verificar. Y nos está diciendo que R2 sabe cómo llegar a este network. 1.1. Correcto. Sabe cómo llegar al network que está aquí. O sea, al loopback. Y además nos está diciendo de que es una ruta válida y es the best. O sea, que está instalado en el routing table. Bien. Está instalado en el routing table. Y además nos dice que el next hop es este. El cual está correcto. El next hop es este. Ok. Estando aquí. Cualquiera que esté aquí. Quiera alcanzar este network. Lo va a lograr. Porque aparte de que este network se ha instalado en el routing table. Nos está diciendo de que el next hop va a ser esto. O sea, que lo va a mandar para acá. Como diciendo. Me quiero comunicar con este network. Pues mándaselo a él. Que él lo tiene. Y está correcto. Ok. Inclusive nos dice. Como él está en el sistema autónomo 2. Nos dice. Tiene que pasar por sistema autónomo 1. Y fue aprendido a través de un comando. Tilo. ¿No? Así. Ok. Bueno. Estamos bien por ahí. R2 está perfecto también. Hasta ahorita no veo ninguna discrepancia. Vamos con R4. Y vamos con R4. Vamos a ver qué pasa con R4. Vamos a eliminar esto. R1 y R2. Pues tuvo problema. Estamos en verificación. Vamos con R4. Está R4. Y le vamos a decir también. Show IP. BGP. Y nos las vamos a llevar. Ahí está. Vamos a llevarnos esto por aquí. Ahí está. Ok. Entonces. ¿Qué pasa? En este momento. Ejecutamos el comando. Show IP. BGP. Para ver qué hay en el. En el BGP. Table. En R4. Ok. Y nos dice que tiene la ruta. Para llegar al 1. 1. No. Correcto. Tiene la ruta para llegar aquí. Pero nos está diciendo. Que. Es una ruta válida. Aquí está. Una ruta válida. Ok. Aquí está. Nos dice. Es una ruta. Válida. Ok. Y nos está diciendo también. Que es interno. Ok. Y interna. Aquí está. Nos dice. Que es válida. E interna. Pero no nos dice. The best. Ok. No nos dice. The best. Y nosotros necesitamos. Que nos diga. The best. ¿Por qué? Porque cuando dice. The best. Es que cuando. Cuando es. The best. Es cuando se instala. En el routing table. Ok. Para que nos permita llegar. Por lo tanto. Aquí hay un problemita. Y además. Hay que ver. Otro problemita también. Nos dice. Que el next hop. Ok. Estoy en el punto de vista R4. Aquí estoy R4. Nos dice. El next hop. Es este. 192. 168. 12. 1. O sea. Estando aquí. El next hop. Va a ser este. Este. Lo ideal sería. Que diga este. Que nos dice. Que es este. Ahora mi pregunta es. Bueno. Si nos dice. Que el next hop. Es este. Realmente. R4. Sabe. Cómo llegar acá. Primera gran pregunta. R4. Sabe. Cómo llegar acá. O no sabe. Cómo llegar acá. Bueno. Muchos dirán. Bueno. En realidad. Sí. Porque puede pasar. Por R3. Puede pasar. Por R2. Y puede pasar. Por R1. Y llegar a R1. Es cierto. En cuanto a la conectividad. Pero recuerden. Los routers. No son tan inteligentes. Tiene conectividad. Pero el router. Depende del routing table. Si el routing table. No le dice eso. Él no sabe cómo llegar. Aunque tenga conectividad. Ok. Es muy probable que. Es muy. Pero muy probable que. Router 4. No sepa cómo llegar. Al. Entonces. 01. 192. 208. 211. Vamos a ver. Vamos a ver. El routing table. De R4. Ahí nos vamos a dar cuenta. Si R4. Sabe cómo llegar acá. Vámonos para allá. Vamos a R4. Estamos en R4. Vamos a ir. Show IP route. Bueno. Este es el resultado. Del show IP route. Esta. A ver. Primero vamos a eliminar. Vamos a eliminar esto. Oh no. No lo vamos a eliminar. Vamos a dejar. Entonces. Vamos a llevarnos. El show IP route. De aquí. Y nos vamos a llevar. Así que esta partecita. Que es lo más importante. Vamos a llevar el show IP route. Y lo vamos a colocar abajito. A ver si alcanza. Bueno. Aquí está. Este es el show IP route. Del R4. La pregunta es. R4. Sabe cómo llegar aquí. Porque nos está diciendo. Que según BGP. Nos está diciendo. Que sabe cómo llegar. A este network. Pero el Netshop. Es este. Ok. Y no lo está instalando. En el routing table. Aquí no aparece el símbolo. De que tanto deseamos. Es este. De best. Ok. R4. Sabe cómo llegar. A este network. A este network. A este network. A este. Y no veo. Que sepa llegar. Al 192. 168. 12. 1. Aquí ya tenemos un problema. Ok. En realidad. R4. No sabe cómo llegar acá. Aunque tenga. Este. En el BGP table. Tenga esta ruta. Pero no tiene uno de best. O sea. No está. Necesita esa ruta. También estar en el. En el routing table. Y no lo está. Por lo tanto. Acá hay problemas. Porque aunque él diga. No. Yo tengo esa ruta. Pero no sé cómo llegar. A su next hop. Y él dice. Yo tengo esa ruta. Y el next hop es esta. O sea. Tengo la ruta. Tengo este network. Es que. El cual. Tengo el network. Y tengo el next hop. Pero no sé cómo llegar al next hop. Porque el next hop. No aparece en el routing table. Problemas. Vamos a investigar. Qué pasa con el R5. Vamos a. Vamos a quitar esto. Ya lo vimos. Vamos con el R5. R. Bueno. No me puse el R5. Vamos a. Poner aquí. R5. Vamos con el R5. Vamos a decir. Show IP. BGP. Nada. No hay nada. En la. En la. En la. En la. En la. BGP en R5. Ok. No hay nada. O sea. Este es interesante. ¿No? ¿Qué pasó ahora? Ok. ¿Qué es lo que pasó ahora? Que en el R5. No hay nada. En el BGP table. A pesar que son de 5. Ok. Aquí lo que pasó simplemente es una situación. Que R5. Es. Neighbor de R4. Y ellos se intercambian. Rutas. ¿No? Que hacen advertisement. Pero. Como él no sabe cómo llegar a la ruta que tiene. Y que no lo ha instalado en su routing table. O sea. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Vamos a cambiar el colorcito. Acá hay un loopback. Que él sabe cómo llegar a este loopback. Él tiene este loopback. Y sabe. Y además tiene. Recuerden. Hay que tener el network y el next scope. Router 2. Tiene el network. Y tiene el next scope. Que es este. Pero él sabe cómo llegar al next scope. Directamente conectado. Router 4. Tiene el network. Y tiene el next scope. Pero el next scope. Aparece como este. Y él no sabe cómo llegar a este next scope. Porque no aparece en su routing table. Lo mismo pasa con R5. Ahora. Cuando ellos son neighbors. Él no le hace advertisement nada. ¿Por qué? Porque él. No sabe cómo llegar aquí. Porque no está instalado en un routing table. O sea. La idea es que. Router 4. Tenga una ruta. Para llegar acá. De esa manera. Lo puede. Hacer advertisement al R5. O sea. R5 se ha quedado en nada. A pesar que pensábamos. Que la configuración estaba muy bien. Vamos a ver R5. A quién puede ir. Vamos a ver R5. No tiene nada. O sea. Está vacío. Vamos a decir. Vamos a ver qué pasa con. Show IP route. En R5. R5 solamente sabe cómo llegar al 192. 168. 45. Y es que. Por aquí. 192. 168. 45. Este network. Él que está directamente. Directamente conectado. Ni siquiera. Sabe cómo llegar acá. Porque él no le ha hecho advertisement. Aquí tenemos ya un problema. Ya vimos el problema. A pesar que hicimos la configuración. Aquí tenemos un pequeño problema. La pregunta ahora es. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos eso? Bueno. Hay una forma de resolverlo. Cuando R2. Y R4. Se hacen neighbors. Automáticamente. Él. Pues él. Le manda una ruta. Aquí a él. Que él tiene. Que está. Digamos. Él le mandó. Él le mandó. R1. Le mandó la ruta. Digamos. Para este. Vamos a poner por aquí esto. Para este loopback. Que es el 1.1.1.1.1.1. Este network. Se hizo advertisement aquí. Y él. Le hizo advertisement aquí a él. Ok. Pero. El detalle ese. Cuando le hace advertisement. También le dice. Que el next hop. Es este. Y le dice a él. Esto. Por lo tanto. El next hop. Automáticamente. Para R4. Es este. Pero él no sabe. Cómo llegar aquí. Ese es un gran problema. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Vamos a cambiar. Voy a cambiar un poquito. El comando. Para establecer. Adiacencia. Entre R2. Y R4. Diciéndole. A R4. O sea. Haciéndole advertisement. Este network. Ok. Cuando se. Cuando se establezcan. Como vecinos. Ok. Le vamos a decir. Que el next hop. Cuando él le manda. Un next hop. A él. Va a ser. Él. O sea. Que quiere decir. Que R4. Va a tener. Esta. Esta ruta. Este network. Aquí. Pero el next hop. Ya no va a ser este. Porque él no sabe. Cómo llegar acá. Pero le vamos a decir. Que el next hop. Sea. R2. Ok. Entonces. Él va a tener. Una ruta. Para llegar. A este network. Y el next hop. Va a ser R2. Y él. Sabe. Cómo llegar a R2. ¿Por qué? Porque aquí se está corriendo. OSPF. Él sabe. Cómo llegar a R2. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo mismo. Vamos a decirle. También a R4. Vamos. Cuando. Cuando hacemos. El neighbor. Con R2. Le vamos a decir. El next hop. Voy a ser yo. Ok. Bueno. ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a decir. Lo siguiente. Vamos a decirle. Vamos a R2. Primero. Ok. Vamos a R2. Vamos a R2. Por aquí. Vamos a irnos a R2. Y aquí estamos en R2. Vamos a irnos a. Con. Big Terminal. Y le vamos a decir. Router. BGP. Estamos en R2. BGP2. BGP2. ¿Verdad? Router. Estamos en R2. Vamos a decir. Router. BGP. Sistema autónomo 2. BGP2. Ahí está. Ahora le vamos. Vamos a hacer esto. Le vamos a decir. Y el neighbor va a ser. ¿Cuál? A ver. Vamos a decir. El neighbor va a ser. Bueno. El 4. El neighbor 4. Que sabemos que es. El 4.4. 4.4. Ok. Y le vamos a decir. Next. Hop. Perdón. Next Hop. Self. Ok. Next Hop. Self. Ahí está. Listo. Ok. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Ahora sí. Al R4. Y vamos a hacer lo mismo. Config. Terminal. Ok. Le vamos a decir. Router. BGP. También está en el sistema autónomo 2. Y le vamos a decir. Ok. Le vamos a decir. Obviamente. Ok. Ok. Este es el comando mágico. Ok. Vamos a ver. Que hemos hecho. Lo que hemos hecho. Es simplemente decirle. Que cuando él. Haga advertisement. Algo. A él. O sea. R4. Le hace. Algún advertisement. Perdón. R2. Le hace. Algún advertisement. De algún network. A R4. El Next Hop. Va a ser siempre él. Como diciendo. Aquí es el network. Y el Next Hop. Voy a ser yo. Y también R4. Le va a decir lo mismo. Aquí te mando un network. Y el Next Hop. Voy a ser. Yo. O sea. Time. Dímelo. Y ellos sabrían. Qué hacer con él. Ok. Esa es la idea. Ok. Es el comando clave. De la clase de hoy. Ok. El Next Hop. Self. Ahora vamos a comprobar nuevamente. Vamos a ver. Qué pasó. Vamos a ir por aquí. Vamos. ¿Dónde primero? A R. Básicamente R4. Porque R2. No tenía problemas. R1. Tampoco. R4. O sea que tenía problemas. Vamos a ver qué pasa ahora sí con él. Vamos a decirle show. IP. BGP. O sea. Queremos que nos muestre el BGP Table. Y ahora miren la magia. Se dan cuenta ahora. Vamos a llevarlo para allá. Ahora nos dice. Desde el punto de vista de R4. Nos está diciendo. Yo sé. Bueno. Aquí está el comando. Que ejecutamos. En R4. Y aquí nos está diciendo. Yo tengo el Network. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Y además nos dice. Es una ruta válida. Y es el best. El mejor. Y además quiere decir que. Se ha instalado en el Routing Table. Que ya sé cómo llegar allá. Y nos dice. Que el Next Hop. es el 222 o sea que si yo quiero llegar aquí a este network me tengo que dirigir a él y a él yo sé cómo llegar todos porque sé cómo llegar porque recuerda que también estamos corriendo un protocolo de interior que es o espías y o espías permite la conectividad entre estos tres de la conectividad entonces 4 solucionado r2 solucionado r1 r1 está solucionado por default lo tiene no hay problema r2 está solucionado está directamente conectado y este ya está solucionado porque ya mi next hop va a ser a él lo mando a él y él sabe cómo llegar perfectamente él sabe cómo llegar a quién a este network vamos a r5 ahora ok aquí recuerden lo importante es tener este simbolito de the best ya lo tiene ahora en el caso anterior no lo tenía quiere decir que no se había instalado ese network en la orient table porque porque no sabíamos cómo llegar al next hop que el next hop teníamos como este ip address y r4 no sabe cómo llegar acá pero r4 sabe cómo llegar acá porque porque tenemos un protocolo o espías corriendo en los tres para generar la conectividad vamos con el 5 ahora vamos a ver qué pasa con el 5 vamos aquí vamos a quitar esto que ya lo vimos vamos a ver 5 r5 vamos a decirle show ip vg y vamos a llevarnos esto vamos a llevarnos este resultadito para allá para analizarlo y si se dan cuenta del punto de vista de r5 ahora en el bgp table ya existe la ruta esta para llegar y además es válida y de pés de pálida y de pés eso es lo importante ver primero y segundo bueno si aquí nos da válida y debes quiere decir que ya todo está bien porque porque nos dice aquí el next hop es 192 168 454 es este que está aquí y él sabe cómo llegar acá ok bueno entonces aquí nos dice obviamente el pad este hay que pasar por sistema autónomo 2 y luego por el sistema autónomo 1 o sea que hay que pasar todos sistemas autónomos bueno ya resolvimos esto ok y ahora pues ya ya aparentemente checando verificando todos los routers tanto r1 bueno r1 es el que genera el network no el problema r2 está directamente conectado ya verificamos que todo está bien r4 ya verificamos que todo está bien y ya tiene una ruta r5 también no tiene problemas ok entonces ahora pues simplemente en r5 pues lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a hacer desde el punto de vista de r5 como aquí ya aparece que tenemos el network estar en el network table y aparece next hop vamos a ver r5 si alcanzamos a r1 con a través de comando ping vamos a hacer un ping vamos a irnos a r5 ya pues ya solucionamos algo vamos a decir ping y le vamos a decir 111 que le vamos a dar entre bueno nos dimos cuenta que no hay conectividad y este es un asunto de frustración en muchos estudiantes que se me ha dado cuenta yo no hay conectividad a pesar que verificamos a pesar de que verificamos los bgp tables y vimos que en todos los bgp tables aparece una ruta para llegar una ruta válida y una ruta de best quiere decir que se alojó en el routing table ok los net hop salieron pero todo salió perfecto pero la pregunta es por qué no hay conectividad entre r5 y r1 todavía algo pasa aquí bueno se los explico en el próximo video ok hasta el momento este es digamos hicimos una solución pero nos falta un pequeño una pequeña solución más pequeñita solución pero eso se lo voy a se lo voy a aplicar en un próximo video ok si ustedes siguen la secuencia desde la configuración luego vimos primero 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 hicimos la configuración luego detectamos el problema al verificar corregimos el problema con un nuevo comando que se llama next hop self corregimos verificamos y todo salió bien en la verificación nos indica que todo aparentemente está bien pero la pregunta es aún no nos muestra estamos checando conectividad con el comando ping y aún no hay conectividad a pesar de esto qué está pasando bueno se los explico en otro video porque también es interesante ok pero ya hicimos en este video un arreglamos el problemita que detectamos parcialmente como en la primera parte espero que lo hayan entendido esta partecita porque la siguiente que no los quiero mezclar todos en un solo video vamos a hacer otro video donde vamos a tener una solución final a esto porque a pesar de que el BGP table nos muestra todo bien aún no podemos tener conectividad ok se los explico en el siguiente video pero primero entiendan esto ok entiendan esto ok bueno entonces vamos por aquí vamos a irnos al próximo video y en el próximo video vamos a tratar de explicar ya el paso final para que este para que este diagrama funcione completamente es muy interesante porque este tipo de situaciones siempre se va a presentar uno cuando trabaja BGP así que bueno nos vemos en el siguiente video ok cuídense pasen a bien